Pero eso de la traición es parte de la experiencia del ser humano. Lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Ustedes tienen que aprender en sus vidas a aceptar las personas junto con la traición. ¿Cuál es la diferencia entre Judas Iscariote y Pedro? ¿Que Pedro amaba a Cristo y Judas no amaba a Cristo? ¡No! ¡Los dos amaban a Cristo! De hecho, ¿quién era el apóstol de los doce más allegado a Cristo? Su mejor amigo, su mero mero, su carnal, su primer carnal. ¿Cuál era? Su carnalito, su campeón. ¿Cuál era de los doce? ¿Pedro? ¿Todo el mundo piensa eso? ¿O Juan? ¡No! ¡Era Judas! ¿Y cómo sabemos eso? Porque en esa cultura, al más confianzudo, al más campeón tuyo, le entregarías el control del dinero, la bolsa. ¿Y quién controlaba el dinero? ¿Quién era el tesorero? ¡Judas! ¡Por eso está sentado al lado de Cristo en la última cena! Y no solamente eso, sino le moja el pan. Eso en esa cultura solamente lo hacías como con tu esposa, tu esposo, tus hijos o con uno con el que estabas súper allegado. Pero, Cristo en otras palabras, comparta hasta la saliva con Judas. Porque dijo, el que mojó su pan en mi sopa, en mi plato. ¿Están entendiendo la cercanía que tenía Judas Iscariote, el traidor de nuestro Señor Jesucristo? Hasta de compartir saliva. En esa cultura, ellos no se dan abrazos como los mexicanos se abrazan, ¿verdad? Es lo mismo en mi propia cultura. Nosotros tampoco no nos abrazamos, ¿ok? En la familia o con nuestros amigos. Ellos se besan. ¿Ok? En Polonia, nosotros los polacos nos saludamos. Aquí está Marta y Elizabeth. Ellos estaban conmigo en Polonia. Ellas saben que en Polonia nosotros nos saludamos de besos. Tres besos. ¿Ok? Cuando llegas con alguien que conoces. No le das el primer beso en una mejilla, el otro beso en otra mejilla y el tercer beso en la boca. ¿Ok? ¿Ok? ¡Muah! 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 ¡Muah!